Hola, me alegra mucho saludarte al iniciar este programa de oración para la noche que comenzamos como de costumbre invocando la presencia de Dios y dándole gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, siento tu presencia amorosa, tu presencia que es acción creadora, Dios Padre, acción salvadora, Dios Hijo, acción santificadora, Dios Espíritu Santo. Te doy gracias por tu amor infinito que se manifiesta de tantas formas en mi vida. En particular, quiero agradecerte los momentos positivos de este día de los cuales hago memoria. Y también los momentos negativos porque ellos, al tú permitirlos, son la ocasión de reconocer la necesidad que tengo de ti. El Evangelio de hoy nos cuenta que en cierta ocasión los fariseos y los herodianos que se oponían a Jesús le dijeron, Maestro, nosotros sabemos que tú dices la verdad y que enseñas de veras el camino de Dios sin dejarte llevar por lo que diga la gente, porque no hablas para darles gusto. Jesús, danos pues tu opinión, ¿está bien que le paguemos o no impuestos al César, o sea, al emperador? Jesús, dándose cuenta de la mala intención que llevaban, les dijo, Hipócritas, ¿por qué me tienden trampas? Enseñenme en la moneda con que se paga el impuesto. Le trajeron un denario y Jesús les preguntó, ¿de quién son esta cara y el nombre que aquí está escrito? Le contestaron, del César. Jesús les dijo entonces, pues den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Cuando oyeron esto, se quedaron admirados y dejándolo, se fueron. Está en el Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículos 15 a 21. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Esta frase de Jesús indica la existencia de dos planos. El de la relación con los poderes terrenales del Estado y el de la obediencia a la autoridad de Dios desde la fe religiosa. No en términos de dos planos necesariamente opuestos, pero sí en cuanto que son distintos y no deben confundirse como ha ocurrido con frecuencia y sigue sucediendo en todos los fundamentalismos, tanto políticos como religiosos, cuando no se respetan las competencias correspondientes. Pero esto no quiere decir que la fe no tenga nada que ver con la política. Sí tiene que ver, y mucho, por cuanto reconocer a Dios como el único Señor implica llevar a la práctica la justicia que la misma fe exige. Los primeros cristianos y en general todos los que se negaron y se siguen negando a la divinización de los poderes terrenos, que no adoraban, por ejemplo, como se les exigía al César o emperador, porque eso es lo que significa la palabra César. Al hacerlo, al no adorar al César, tomaron y toman posiciones políticas en el sentido más amplio de la palabra, la coherencia entre creer en Dios y practicar la justicia, del reconocimiento de la dignidad y los derechos de todos los seres humanos. Contra las pretensiones tiránicas o totalitarias, Jesús proclamó el reino de Dios, no como un imperio que suplante a las autoridades terrenas, pues como Él lo dijo también, su reino no es de este mundo, y como Él mismo lo mostró en la práctica, nunca se dio a la tentación del mesianismo político haciéndose o dejándose proclamar rey en ese sentido, pero sí como el reconocimiento de la soberanía absoluta de Dios frente a los poderes terrenales. Señor, dame tu luz para examinarme con respecto a la relación entre mi fe y mi práctica de la justicia. Reviso mi comportamiento. ¿Es coherente mi fe en la soberanía de Dios con la práctica de la justicia que esta misma fe implica y exige? Pido perdón, Señor. Te pido perdón por mis faltas de coherencia entre la fe que proclamo y la práctica de la justicia, y por todo lo que mi comportamiento no haya estado de acuerdo con tu voluntad. Propongo la enmienda. Señor, en adelante prometo, con la ayuda de tu gracia, poner cuanto esté de mi parte para dar testimonio de mi fe mediante la práctica de la justicia. Madre de Dios y Madre Nuestra, alcánzame esta gracia de tu Hijo. En conclusión, la oración ignaciana de la generosidad. Toma, Señor, y recibe toda mi libertad mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad todo mi haber y mi poseer tú me lo diste a mi Señor lo torno todo es tuyo dispone a toda tu voluntad dame tu amor y tu gracia que ésta me basta Amén Amén La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti y este servidor y a todos nos acompaña siempre que tengas unos felices sueños y un descanso reparador. Amén